El neovictorianismo es una de las corrientes de los estudios literarios y culturales más en boga en la actualidad. Su amplio objeto de estudio incluye obras o tendencias nacidas de la fascinación por el periodo victoriano, que abarcó casi todo el siglo XIX y se caracterizó por un gran desarrollo económico y cultural en el Reino Unido. En el ámbito de la investigación literaria se estudian obras actuales que se inspiran en personajes, circunstancias o textos victorianos, trasladándolos a un contexto contemporáneo, explorando zonas insólitas, silenciadas, oscuras, de un periodo que tendemos a percibir como monolítico. Además de las múltiples reescrituras y reinterpretaciones que han surgido en las últimas décadas, el neovictorianismo también estudia otras facetas creativas, tales como el diseño de videojuegos o la moda. En definitiva, un ambicioso proyecto de exploración del pasado en un presente que evoluciona vertiginosamente. Didac Llorenç, profesor de literatura inglesa y norteamericana de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.